Perfecto. Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenidos. El día de hoy estamos viendo el HP800G5 de tipo SFF. Es la torre que tenemos aquí. Una torre de tipo SFF, para los que tengan dudas, es una torre que es un pelín más pequeña, ¿vale? Con unas dimensiones un poco diferentes. Pero es un poquito más pequeña, sobre todo un poquito más fina en cuanto a espacio. Recordaros, como siempre, querida gente, que tenemos en nuestra página web de InfoComputer, recordad, www.info-computer.com Un segundo. Voy a poder ver el ratón, que antes me ha fallado y lo he tenido que desconectar. Ahí está. Vale. En nuestra página web, en www.info-computer.com tenemos un montón de ofertas, como ya os digo siempre, gente. Y además, podéis ver aquí las ofertas que contamos. El día de hoy, pues esta es la oferta del día de hoy. La más grande es el banner más grande. Esta es la oferta del día, o sea, una oferta que cambia cada día. En este caso es el HP 800 G5 de tipo SFF. Luego tenemos ofertas populares, ofertas que hemos estado viendo, que solís verlas y tal. Pues son ofertas que hemos estado por ahí, hemos puesto ahí. Y luego la ofertita de la semana, que contamos con un Lenovo ThinkPad, ¿vale? Vamos a entrar a este ordenador y os vamos a empezar directamente. Bueno, antes de entrar os digo que tiene un i5 de octava generación, 16 GB de RAM, discos entre SSD o NVMe y Windows 11 como sistema operativo. Así que vamos a verlo. Vale. Lo primero de todo, tenemos aquí tres configuraciones. ¿Y por qué tres configuraciones? Pues muy fácil, gente. Tenemos como siempre, os voy a sacar mis discos duros. Tenemos disco duro de tipo NVMe y disco duro de tipo SSD. La diferencia, más lento, más barato, más rápido, más caro. Es la diferencia, ¿vale? También los SSD normalmente tienen más espacio que los NVMe. Entonces, ahí, para que vayáis eligiendo un poquito en función de vuestras necesidades. Para manejar un Word necesito un SSD. O sea, un NVMe. No, no hace falta, ¿vale? O sea, NVMe suele ser más para, si quieres un sistema operativo muy, muy ágil. O sea, más para juegos y tal. Sí que más recomendable un NVMe. ¿Un SSD va a ser absolutamente necesario? Pues no, no es tan necesario. ¿Lo puedes poner? Sí, no, no está necesario, ¿vale? La diferencia, pues tenemos aquí el PC con el PC con el 240 de SSD y este que es con 256 de NVMe. Venga, vamos a empezar con el SSD y vamos a verlo un poquito. Bueno, pues tenemos el HP Elite Desk 800 G5 de tipo SFF. Contamos con un procesador i5 de octava generación, 16 GB de RAM, 240 de SSD y Windows 10 Pro. Contamos con un ordenador que es el año del 2018, su lanzamiento es el 2018 y, por ejemplo, os diré al final, pero esto no se puede usar para hacer servidores. Ahora os explico por qué. Voy a hablaros también un poquito de la garantía, ¿vale? En el ordenador contamos con tres años de garantía. Y diréis, oye, ¿cómo tenéis tres años de garantía? Bueno, pues por nuestra política que la podéis ver aquí abajo en Información. Veréis que son ordenadores del 2016. En adelante contadéis con tres años de garantía en portátiles, torres y cualquier ordenador que compréis en nuestra página web. También, en cualquier caso si necesitáis cualquier duda o necesitáis ayuda, tenéis ahí el asistente virtual que os ha echado una mano. Para contactarnos con nosotros podéis hablar con el asistente virtual por WhatsApp, por llamada o por mail. Yo os recomiendo ir por WhatsApp que es lo más rápido y más cómodo para vosotros. También estamos abiertos de forma telemática, o sea, llamadas y mails y esto. Estamos abiertos hasta las 9 de la noche y de forma física os ha venido vosotros aquí a la tienda Avenida de los Rosales 42. Estamos hasta las 4 de la tarde recibiéndoos con una sonrisa pues para cualquier cosa que lleguéis a necesitar. Vamos a hablar a las gentes sin pasar un poco más. Vamos a hablar de los componentes. Bueno, pues como os he dicho es un i5 de octava generación, 16 GB de RAM que son ampliables en la web. Si bajáis por aquí abajo podéis poner de 16 o hasta 32 GB de RAM, ¿vale? También tenemos 240 de SSD que es ampliable en la web. Como veis aquí podéis poner 240, 512 o hasta 1 TB de SSD en este caso pero también podéis ponerlo con disco NVMe que es la otra configuración, ¿vale? Igual, pero con NVMe. De gráficos tenemos unos gráficos integrados que son unos Intel Ultra HD Graphics 630. Tenemos la posibilidad de añadirlo a Wi-Fi en caso de que lo añadamos lo podéis ver por aquí. La posibilidad de un adaptador VGA a DisplayPort en caso de que te sea necesario lo puedes ver por aquí. Y vamos a hablar un poquito de los puertos que tenemos en este ordenador. Pues vamos a por ello, gente. Como puertos. Pues mira, de puertos. Por la parte delantera ya vemos que tenemos bastantes puertitos, ¿no? A ver, que voy a ponerlo más acercado. Ahí está. Tenemos bastantes puertos. Lo primero, tenemos un Thunderbolt que eso es una cosa que no solemos encontrar en ordenadores del 2018 pero está muy bien que lo hayamos encontrado. O sea, tenemos un puerto Thunderbolt. Un puerto de tipo USB-C que es con carga rápida. O sea, te va a cargar rápido y es muy rápido en transferencia de archivos. Cuatro puertos USB 2.0, dos de transferencia de datos por tarjeta inteligente. O sea, rápido. Este de aquí es SS, es superfa, super... no sé cómo era así. Es rápido. Luego tenemos otros dos puertos que son también de transferencia de datos un poquito más lentos y un... y este que es para cargar, ¿vale? Luego tenemos aquí dos puertos Jack 3.5 milímetros que son los de auricular normal. Tenemos aquí solo para los cascos y aquí lo tendríamos para los cascos y el micrófono. En caso de que lo necesitemos, pues cascos y micrófono. Ahora, por la parte trasera ¿qué contamos? Pues mirad, por la parte trasera contamos con nuestro cable, nuestro puerto de alimentación para cargar nuestro... bueno, encender nuestro ordenador. Contamos aquí con tres puertos DisplayPort con lo que significa que podremos conectar hasta un tope de tres pantallas de forma simultánea. También tenemos dos puertos USB 2.0, un puerto RJ45 que estos podrías usarlo para conectar tu ratón y tu teclado y estos son puertos USB 2.5. ¿Cómo es la diferencia? Pues estos son más oscuros y estos son más claritos. Ahí tenéis una diferencia. Y estos son nuestras entradas jack de línea. ¿Para qué son estos? Pues para conectar nuestros cascos y micrófono. Este es el de salida, o sea, para cascos y este es el de micrófono para entrada. En caso de que quieras conectar un micrófono por la parte trasera en vez de por el jack. A tu gusto ya, pues eso es a gusto de consumidor. Voy a hablar también de quién debería comprar este ordenador. Como os he dicho antes, este es una cosa que lo podemos usar, por ejemplo, para usarlo de servidor. ¿Y por qué os he dicho esto? Bueno, aparte de que como tenemos un montón de puertos, podríamos conectarle un montón de discos duros externos o pinchos o lo que tú quieras. Después conectar pinchos. Lo podrías usar para poder... Lo voy a abrir. Normalmente no lo abrimos ahora, pero hoy lo voy a abrir porque lo voy a enseñar. Como os he dicho, se puede usar por un servidor. ¿Por qué? Pues porque tenemos una disponibilidad muy fuerte de puertos SATA. Tenemos bastantes puertos SATA. Ahora os enseñaré. Tenemos hasta tres puertos SATA por aquí y otros tres que podemos ampliar. Bueno, de hecho, podríamos poner hasta tres... Bueno, luego os lo digo. Luego, a ver quién, ni sabría decir cuántos puertos para discos duros podríamos llegar a poner. Como os he dicho, pues es un ordenador que nos podría servir sobre todo para manejo de servidores. Es un PC que además es rápido, pero, como os he dicho, si tenéis una empresa o vuestra casa y queréis poneros un servidor en casa, podéis usarlo con esto sin ningún tipo de problema para guardar datos, archivos o lo que te dé la gana. Y también para estudio, trabajo y tal. Es un ordenador que funciona perfecto y además es ágil y guay. Os mencioné nada más cómo encontrarlo en la web. Pues mira, gente, podemos encontrarlo de dos maneras, como siempre os lo digo. La primera de todas es si está en la oferta del día o en el banner principal, es el HP800G5 de tipo SFF, lo podéis encontrar clicando directamente aquí o llegaría directamente y si no, le daréis aquí a menú, os iréis a PC de sobremesa, PC ver todo, aquí, y bajamos con toda la cantidad de filtros que tenemos, podéis ir eligiendo uno u otro. Es un PC reacondicionado, es un PC que es de tipo SFF, lo podéis ver por aquí, el tipo de carcasa es SFF, es un PC que es un HP y es un 800G5, así que vamos a buscarlo, hasta donde está, aquí, 800G5, HP Elite Desk, aquí, como veis, hay un montón de configuraciones, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos con 16 de RAM y nuestro procesador es un i7 perdón, es un i5 de octava generación, el PC que tenemos y aquí tendréis las tres configuraciones, así que sin más dilación mi querida gente, vamos a pasar a abrir el ordenador, a verlo por dentro y a hacer las preguntitas, ¿vale? Vale, vamos a detener el vídeo.